El Consejo Nacional Anticorrupción presentó nuevas líneas de investigación en el caso de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Manuel Alcántara con el informe. El Consejo Nacional Anticorrupción presentó otra línea de investigación de enriquecimiento ilícito con recursos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Dejando el día de hoy es el hallazgo de un ex servidor público que trabajó desde el año de 1977 al 2014. Castellano remarcó que los ingresos de su actividad laboral junto a los de su esposa no concuerdan con los bienes adquiridos en las últimas fichas. Hemos revisado, hemos analizado el ingreso legal que tuvo este ex servidor, con su sueldo y salario al igual que su cónyuge. Y hemos visto la compra de terrenos, la construcción de casas, la compra de vehículos. ¿Aquí en la capital? Aquí en la capital y la verdad que esto no se puede respaldar con el ingreso. Señalamos a un ex analista. En Tegucigalpa, con la cámara de Roberto Cover, Manuel Alcántara, Noticias Canal 10. No sé si ustedes tienen como yo la impresión de que este seguro social era como una piñata, como una caja abierta. Ahí cualquiera metía la mano y sacaba cualquier cantidad de dinero. Desde el director por abajo, todo el mundo. Dice, porque este es un analista de sistemas, ¿qué tan importante puede ser un analista de sistemas en un esquema administrativo tan grande como el del seguro social? Y aún así fue capaz de quedarse con hasta ahora, lo que se le ha descubierto, 5 millones de lempiras. Nada menos. Ya se pueden imaginar más arriba, ¿no? Los mandos intermedios o los altos ejecutivos de la institución. Increíble. Bueno, vamos.